Música Tuve la oportunidad de expresar mis experiencias como migrante después de 10 años con diferentes jóvenes universitarios en donde ellos me preguntaban como mira usted la situación usted como migrante de 10 años y bueno sinceramente aquí en el país de ustedes o en este país de Estados Unidos de Norteamérica pues hay un poquito más de trabajo, hay un poquito más de dinero y como que la gente es un poquito más consciente como migrantes nos miraban mal, nos ponen ciertos apelativos o ciertos sobrenombres que nos llaman ilegales, indocumentados, pollos a quien culpamos de esta necesidad de que nos vamos, a quien culpamos a nosotros mismos, a nuestros hijos o por tener hijos o por tener familia o sea a quien vamos a culpar esa gente que viene yo me, o sea la verdad me preocupa y he estado, o sea pensé allá el día que yo llegue a mi país voy a tratar de ir allá donde corre la bestia que vienen los centroamericanos que son los que para nosotros son los que sufren más todavía que nosotros porque vienen ahora si de 2, 3 países que tienen que cruzar y aquí dicen que es lo peor para cruzar es México yo decía voy a tener que ir para decirles, no los maltraten también pido mucho para los inmigrantes la verdad en las noches, ahora si que vengo a pedir que los iluminen, que los ayuden que soporten el clima, que soporten el hambre, el cansancio ahora si el momento que se está viviendo en el desierto o en el río o en el mar ¡Gracias! ¡Gracias!